Música Música Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Mye ukure saute Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Tocos fica más loco, por pensar en você, yo ya viré un puto Ti veo aquí rique la mace, ti veo aquí calia pane, ti veo aquí calia fuerte, ti veo aquí te jade Te cojo puela, cajo la malela, ti veo aunque te vela, ulipa y weba No chibelia, kavi huiraki na la kela, era wakanuga vola miyo, ulipa ni yowe Hola murimaka Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Mye ukure saute Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Hola murimaka Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Mye ukure saute Uneta ni yowe, uneta ni yowe, ulipa ni yowe Voz y yo se Uneta ni yowe, ulipa ni yowe, ulipa ni yvez Uneta ni yowe, ulipa ni yowe, ulipa ni yowe, ulipa ni y Tapi y 911 with our needed